El objetivo de ADIF es potenciar el transporte ferroviario español mediante un sistema de infraestructuras seguro, eficiente y sostenible. Desde sus inicios, ADIF ha apostado por la innovación abierta y el desarrollo tecnológico mediante proyectos orientados a resolver nuestros retos, seguridad, servicio y sostenibilidad. El Centro de Tecnologías Ferroviarias, situado en Málaga, está concebido como un espacio de innovación abierta, multidisciplinar y con presencia estable de investigadores y empresas de vanguardia. 3.200 metros cuadrados en cuatro plantas con espacios modulares y naves que albergan aulas, salas con equipamiento específico y cinco laboratorios donde se desarrollan proyectos dirigidos a conseguir un ferrocarril más seguro, con mayor nivel de servicio y más sostenible. Música ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.